Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Si notáis que mi voz está estropeada, sí, sí es. A ver, si no habéis visto los vídeos del canal secundario, muy mal. ¿Por qué no te ves los gameplays? Bueno, ya no te gustan los gameplays, me cayó la boca. En el vídeo de hoy, lo que el médico me ha recetado es tu like. Por eso estoy enfermo, porque no me lo sueltas. Bueno, la cosa es, he dicho, voy a ponerme unos vídeos así de risa. A ver si desconecto un poco, me río, lo paso bien. Igual no me río ninguno. Estoy enfermo, todo me parece mal, de verdad. Bueno, gente, vamos a ver unos memes. Ya me ha hecho gracia el amigo diciéndole, más pendejo no se puede. Luego se cayó hacia atrás. El manín que está aquí subido, el manín que se cae. Literalmente ha podido partir la taza del battle con la cabeza. Escúchame. Este es el típico vídeo, jaja, pero está en el hospital o en el cementerio. Más opciones no creo que tenga. Tutorial de cómo hacer un cóctel. Mira, mira. Bueno, por suerte me estoy riendo. Por suerte me hacen gracia estas mierdas. Men en el gym, levantándoselo todo en remo. Está fuerte el cabrón. Esto me pasó, pero con mucho menos peso. Estaba haciendo jalón al pecho. De repente se me rompió el enganche. ¡Pum! Y me metí con la barra en el pecho. Rompí la barra. No, mentira. Me puse en una esquinita del gym y me puse ahí agachadito a llorar. Por la cara. ¿Pero qué locura es esta? Estás en una pasarela de moda. De repente se le va la olla a la que está posando. Se pone a escalar como un simio. Y te rompe la estructura. Increíble. Biden se pierde, ¿no? Que tengo que... Esta mierda me hace gracia. Estoy reventado, ¿eh? Por dentro. Tanto por los viruses como por el humor de mierda que tengo. Y solo pasó un tío en bici. Este vídeo me ha salido ya tantas veces en Instagram que ya me lo sé de memoria. ¡No te hago spoiler! Le mete al cámara con la tabla de surf en la parte baja, ¿eh? ¿Cómo? ¿Con qué se da en la cabeza? ¿Qué le ocurre al chaval? Le entra esquizofrenia, ¿no? En un momento dado. La única lógica aquí es que le atacó un ente, ¿no? O unas abejas. Grupo de abejas le ataca. Puede ser, ¿eh? La perfección, gente. La perfección. Mira cómo encaja, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira qué bien encaja, ¿eh? Mira qué bien encaja, ¿eh? Si me ríe es peor porque me da así como más tos y... Qué cosa más bonita, ¿eh? Aquí están jugando. Quiero jugar a esto. Está preparado, ¿no? Mucha casualidad de que la vida te ponga aquí, ¿no? Se rompe la mickey herramienta y se parte. Está duro el tornillo. Gente, ¿podéis salir un momentito al balcón o al jardín a ver si tenéis una chancla? Porque creo que os ha llegado, ¿eh? Miren la chancla, gente. Mira, mira la chancla, ¿eh? Creo que la tenéis en el jardín, ¿eh? ¿Puede alguien ir a chequear a ver si está ahí la chancla o no? Peligro. Gallinas. Ah, pues sí. Pues sí, la verdad, ¿eh? Un tremendo ventilador, ¿eh? Lo que no tiene seguridad. Que tampoco hace falta. Pero... Esto es de desgraciado, ¿eh? La broma se le fue de las manos. Le ataron a la hebillita del cinturón un tremendo candado. Y a la silla. No, ilegalísimo. Ojo, ¿el yoga? Todo el mundo pensaba que se iba a meter un ostión, ¿no? Tú aquí pensaste de que este hombre iba a caer de cabeza o algo. Espectacular. Parques en Japón. Así son. Tú vas a Japón, vas a un parque y hay un hombre haciendo parkour en una silla. Increíble. No necesita más un gato, ¿eh? Qué contraste más grande, ¿no? Se te caen caramelos en la escuela. Y de repente todos ahí. Mío, 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 mío. Y de repente este ven. Miren a este señor. Miren ese brazo. Es como su cabeza. Y su cabeza ya es grande. No pasó nada. La expectativa es que ocurra alguna movida, ¿eh? El meme es esto. Ya está. No hay más. No podemos ni debemos elegir nada a nadie. Qué bien sonó, ¿eh? Encima con el eco del edificio. Escucha. Riquísimo. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba el crack? Este vídeo tendría que ser cultura popular del alcoholismo, ¿eh? Elige la botella al azar. Y le elige la más grande. Mira. Es que mira la pedazo botella, ¿eh? O ella es muy pequeña o la botella es muy grande. La gente que se pone a inventar en el gimnasio, todo bien. Cuando se inventa una máquina ya tiene una función. Suele tener una funcionalidad. Yo tengo una teoría. La gente esta ya ha hecho todo tipo de ejercicios y ya no sabe qué más hacer. Entonces, hacen esto. O si te caes. Lo peor es que lo estaba haciendo bien, ¿sabes? Lo peor es que ese hombre está fuerte. Se lo estaba marcando, ¿eh? Gato parado en el momento exacto, ¿eh? Aquí parece que va a ser una llave de Kung Fu. ¿Me das a play? Y el colega dejó de grabar. Tu amigo se pone a hacer el mongolo y tu colega decide no grabar. ¡No! ¡Qué mal! Que come. No he entendido el concepto del vídeo. ¿No puedes aparcar aquí, le ha dicho? No sé, pero se la suda un poco, ¿no? Le acaba de reventar el cristal de la furgo y se la pela un poquito, ¿no? Viendo la cara. ¿Esto es un lobo o un coyote? ¿Qué es ese animal? Qué miedo, ¿no? Gente, ¿qué está pasando al otro lado de la puerta? ¿Qué ocurre al otro lado de la puerta para que se caiga así? Hay unas escaleras, ¿no? ¿O algo? Este tío es Dios, ¿eh? Este tío es God, gente, miren. Hostia, qué buen vídeo, ¿eh? El borracho este es espectacular. Pero es espectacular cómo le vacilan, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Pom! Cañito. ¡Pom! 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 Ah, qué trucazo, ¿no? En verdad. A ver, que yo no plancho la ropa tampoco, pero si no tienes plancha, agua caliente en una olla, ¿eh? ¿Qué pasa si el ser humano utiliza el 100% de toda su mente? Esto ocurre. ¿Alguien puede ir a chequear si está muerto? Te están metiendo los focos en la cara de forma agresiva y no te despiertas. ¿Alguien puede ir a chequear si está muerto ese hombre? ¿Me ha chancla? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Para empezar, ¿qué necesidad tienes de subir la bici al piso de arriba? Ninguna. Bueno, y la tienen que bajar ahora porque ha dicho, oye, tengo que ir a la calle. Tengo que salir a la calle. El bucle infinito entre la barrera del parking y el árbol. La naturaleza ayudándonos, pese a que nosotros la destruimos, ¿eh? La naturaleza no quiere que paguemos parking, gente. Estamos en un país libre, dicen. Envíenle este vídeo al amigo menos competitivo. ¿Te has roto? No, las maquetas. Gente, las maquetitas. Y trae, esto se monta rápido. No, no, no. En Japón como afición suele haber este tipo de movidas, ¿eh? Lo que una maqueta al igual te viene con 8000 piezas. Y de repente, se masca la tragedia. Se masca la tragedia, gente. Una manera de resetear. Este ya lo tenemos más que visto, ¿eh? Hipnotizando a la rana, gente. Es que, pues de verdad. No me digáis por qué, pero esta chica seguramente crea que la Tierra es plana. Esta ha dicho, las leyes de la física, nada. Esto es una invención del Estado para controlarnos en la gravedad. Se lo ha inventado el Estado para tenerme controlada a mí. Y me lo creo. Y me lo creo, la verdad. Y me lo creo. Se escapó del Cirque du Soleil, ¿eh? Mira. Muy experto. El día más tranquilo en la peluquería, ¿eh? Le enchufó la manguera en la boca, gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una máquina para abrir todas las cervezas de la caja. Bien borracha esta gente, ¿eh? Bien borracha. Claro, ves a estas dos y dices... Buah, peor no se puede bajar, ¿eh? Peor no podemos bajar. Buena hostia. Están pasando muchas cosas, ¿eh? Perfecto. Si te digo que este vídeo, no entiendo muy bien cómo lo han grabado. Yo ahora ya me creo que la Tierra es plana, ¿eh? También. La Tierra es plana, gente. Confirmado por mí. ¿Vivimos en una simulación? Sí. Pero le costaban el lomo y el sudor, lo sorprende, ¿no? Entonces, injusticias van a haber siempre, chicos. No entiendo nada. No entiendo nada. Y de fondo, un hombre diciendo... Injusticias van a haber siempre. Pues sí, es una injusticia que no puede entender este vídeo. Qué grande paquiño, ¿eh? Qué grande. Se la marcó con este vídeo, el paquiño. Hola, soy paquiño y este es mi primer vino. ¿Cómo? 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 ¿Cómo pasa de perrito de chile en la calle? ¿Qué? ¿Ah, de repente aparece una segunda menina? ¿Cómo que se van hacia la carretera? Y de repente aparece en bici perreando. Y la policía mirando. Claro, la policía no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? Hostia, me acaba de explotar la mente. ¿Dónde es esto? Quiero que me enseñen esta técnica ancestral, de verdad. Quiero viajar ahí y aprender las técnicas de los verdaderos maestros del perreo. Qué guapo. ¿Cómo no acabamos aquí el vídeo? Con un vídeo bonito, con un vídeo precioso. Con un gatito a punto de mimir. Al igual se acaba de despertar ya de la siesta. Oh, quién ser gato, ¿eh? Ahora, quién ser gatito y estar arropado entre muchas mantas. Andoni, como buen editor, me estará arropando ahora mismo con mantitas. Muchas gracias, Andoni. Ahora me siento protegido y calentito. Ahora sí puedo dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!